Honda Motor Argentina y su división náutica eligió Expo Agro para presentar su nuevo motor V8 de 350 HP de potencia. Hoy aquí en Paralelo Cero, por supuesto, te vamos a contar todos los detalles en la siguiente nota. Bienvenidos, mi nombre es Daniel Constantino, jefe comercial de la división Honda Marín, la división náutica de Honda Motor de Argentina. Estamos en Expo Agro, estamos en un hito, nosotros decimos, lanzamiento prácticamente en toda Sudamérica del primer motor VF350 V8, que la gente viene y dice, te pregunta qué es eso, es un V8 de 350 HP. Se trata del primer motor V8 comercializado por una división de Honda. Mucha tecnología, mucha, digamos, ingeniería aplicada desde otros negocios de la compañía. Es para nosotros nuestro bote insignia, por así decirlo, ¿no? Marca un poco la tendencia, lo vas a ver, tiene un diseño muy particular. Rompe con los esquemas de los fuera de borda en todo el mercado. Y un poco la estrategia de Honda a largo plazo es empezar a plasmar ese diseño en la línea de producto en sus hermanos menores. Este motor trae control crucero, ¿sí? Que vos me vas a decir, che, control crucero, ¿viene de auto? Sí, tiene un control crucero, te permite optimizar el tanque, el combustible que tenés disponible en la embarcación. Lo podés hacer en función a RPM o en función a la velocidad real de la embarcación. Tiene trim automático, tiene trim automático que es muy importante y para quien navega, sabe, entiende, dependiendo de la carga que tenemos en la embarcación, dependiendo si vamos solos, si vamos a cruceriar, si vamos a pasear, este motor tiene la posibilidad de activar un trim automático en función a la RPM o en función a la velocidad, ¿sí? Parece que eso es un punto a resaltar y no está disponible hoy en ningún mercado y nosotros lo vamos a tener. También tenés algunas cuestiones más de comodidad, como ser el tilt automático, ¿sí? Que el motor se levante cuando vos entrás a la bahía y lo querés dejar levantado o vas a la guardería y lo vas a guardar, automáticamente tocas, seteas los límites y el motor sube solo o baja solo dependiendo de en qué situación esté. En términos bien, bien tecnológicos, Honda está haciendo sus productos un poco más amigables, incluso hasta con los técnicos que lo van a reparar y este motor tiene particularidades de fácil mantenimiento. Un técnico hoy puede inspeccionar el motor, sacar la tapa, acceder al cambio de aceite, acceder al filtro de aceite, hacer un cambio de bujía si es que lo necesita o inspeccionarlo sin remover nada del motor.